En la efemérida del 26 de marzo, pero del año de 1944, falleció Wilfrido Maciagú Pérez, en Acapulco, Guerrero, a los 66 años de edad. Nació el 27 de diciembre de 1878 en Tacubaya, México, DF. Fue un ingeniero militar mexicano, director del Instituto Politécnico Nacional entre 1940 y 1942. Como homenaje póstumo, el IPN nombró a uno de sus centros de bachillerato como Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos Nº 11 Wilfrido Maciagú. Fue padre de Guillermo Maciagú Gelguera. Y recuerda que estás en ExpressArte MX, donde el artista eres tú.